Marce, vamos a hablar de un vestido dañado, uno de los vestidos más caros del mundo, que era de Marilyn Monroe, lo usó Kim Kardashian en la gala del Met. Y resulta que terminó así, el antes y el después. Esta es la foto que publicó un especialista, lo denunció Scott Horner, que es especialista y coleccionista de objetos de la legendaria actriz de Marilyn Monroe. Mostró estas fotos de las prendas con varios desgarros, ¿no? En la parte posterior, la celebridad bajó algunos kilos, hablamos de Kim, para lucirlo en la gala del Met, innecesario, ¿no? Bajó siete kilos para meterse adentro de un vestido. Pero digamos, ¿ella lo usó y lo desgarró? Sí, ella lo usó, se lo prestaron, la idea era que lo utilizara algunos minutos para el momento de las fotos, digo, el original, porque este es el vestido que usó Marilyn Monroe cuando le cantó a Kennedy Happy Birthday, cuando le cantó Feliz Cumpleaños al presidente en ese entonces, Kennedy. Sí, al presidente y al amante de él, de ella, ¿no? Sí, y meses después Marilyn muere. Bueno, este vestido que es recontraimportante para la historia de Estados Unidos y para la cultura pop también, ha mostrado daños significativos y permanentes después de que lo haya utilizado Kim, está en debate, ¿no? Pero lo hizo Adrede, ¿no? No, aparentemente no, se estiró la tela, ¿ves? Se le volaron un par de cristales, se le despegó. Bueno, está todo el mundo hablando de este tema, ella lo usó pocos minutos porque después usó una réplica. Ah. Entonces, nada, evidentemente no fue Adrede. Sí, bueno, es un vestido de la década de comienzos del 60, por ahí la tela no está... Claro, es un vestido, es el original, o sea, de colección. Sí. Entonces, es probable que quizás en el trajín se haya arruinado. Bueno, todos están... Ella parece mucho más grande que Marilyn Monroe. Claro, por eso te digo, bajó 7 kilos, esto es una opinión, me parece que es innecesario hacer todo eso para una gala, ¿qué clase de mensaje está dando Kim? Bien. Y ahí lo dejamos. Se rompió el vestido original de Marilyn Monroe. Bien, muy bien. Gracias, ¿eh? Vamos a ir a una pausa. Mirá, te vamos a mostrar a los dos policías que le salvaron la vida a una nena. Ahí estamos, lo que estamos viendo. Estaba comiendo, se atragantó, se ahogaba y ellos actuaron y le salvaron la vida. En un ratito vamos a hablar con ellos. Hacemos una pausa, es muy breve. Volvemos y conversamos con...